Y el lateral de la selección nacional, Brian Oviedo, llegará esta noche al país, donde se mantendrá por un mes para continuar con su recuperación al lado de su familia. El jugador de Everton espera volver a las canchas en mayo, mes antes de la Copa del Mundo. Oviedo asegura que el técnico de la tricolor, Jorge Luis Pinco Afanador, ha estado muy pendiente de su estado físico. Recordemos que el futbolista sufrió una doble ruptura en su pierna izquierda en el mes de enero anterior. Sí, claro, el profe siempre ha estado muy pendiente de mí, siempre me ha estado llamando, me ha dado consejos para ayudarme en la recuperación. Obviamente eso es muy bueno para mí y bueno, como te digo, espero en Dios que todo se me dé bien para ojalá ya en mayo empezar a jugar acá a finales de temporada.